Segundo día de ensayos del proyecto Ibericorquestal. Casi 60 personas, entre estudiantes de música, profesionales, bailarines y técnicos. Un equipo que no solo toca de forma excepcional, sino que además lo hace, de memoria, mientras corre simulando una batalla, formando figuras geométricas, agachados o entre globos. Tras una mañana intensa a nivel musical, por la tarde el ensayo se ha centrado en la coreografía y el baile, con la ayuda inestimable de los bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. Todo un reto, según palabras de sus protagonistas. Yo creo que es una experiencia muy interesante para los músicos porque mezcla disciplinas artísticas como el baile, el teatro, la música, todo junto. Es completamente nuevo, no surgen este tipo de cosas en música. Me aporta muchas cosas, que me dan otras experiencias, otro punto de vista, otro tipo de aprendizaje también, porque tocamos sin partituras desde primer día, desde primer ensayo. También tenemos que practicar la coordinación corporal. Danza contemporánea, la quinta sinfonía de Beethoven y acrobacias aéreas. Un espectáculo totalmente innovador. El circo y la música clásica tampoco tienen mucha implicación, por lo menos en España. Entonces, el mezclar con una orquesta, que también rompen los patrones clásicos, pero mezclar danza contemporánea y circo, me parece que no se lo va a esperar nadie y que va a ser muy bonito poder ver unas telas aéreas que muchas personas no saben lo que es, y con bailarines y con una orquesta en movimiento. Unidos para crear un original performance, un proyecto único, una experiencia memorable. Y para finalizar el día, una foto de familia, en la misma línea que el proyecto, original. Y para finalizar el día, una foto de familia, en la misma línea que el proyecto, original.